Fecha 14 del fútbol mexicano, qué rápido hemos entrado así a la recta final de esta etapa regular en la Liga MX. Bienvenidos que este es SportsCenter, Jorge Ardo Sánchez y Kari Correa. ¿Cómo estás, New York? Hola, Kari, amigos, un placer saludarles. Qué partidazo, ¿no? América Monterrey, este fin de semana en la cancha del Estadio Azteca, el superlíder visitando la Ciudad de México. Así es. Con eso, vamos. ¿Listos para entrar de lleno al análisis? Bienvenido, Dioniso Estrada, a este set de SportsCenter. ¿Cómo estás, Kari? Gusto saludarte. Encantada y además entrando a la fecha 14 del fútbol mexicano. Quiero el lazo este que vamos a tener. ¿Te parece que está bien decirlo de esta manera? ¿El líder contra el que mejor juega en el fútbol mexicano? No, yo creo que no. No creo que América sea el que mejor juegue, ¿no? Entonces, de hecho, menos goles ha recibido. Y estamos hablando además del mejor visitante del torneo, con cinco victorias y un empate. Entonces, yo no pienso que América sea el que juegue el mejor. Puede estar entre los primeros tres, cuatro, pero el que juegue mejor, no. ¿La parte más débil de la América tiene que ser considerada la zona baja, la defensiva? Pues por el momento sí. Es un equipo que ha recibido 18 goles. O sea, son demasiados, más de un gol por partido. Y van contra la segunda mejor ofensiva, ¿no? De hecho, segunda, solamente por detrás de la América. Exactamente, con 27 tantos. Pero además América no ha sido tan tajante en casa, ¿no? Tiene tres victorias, tres empates, una derrota, ¿no? Y en cambio, por eso no es tan sólido en ese sentido. A veces da la impresión que hay equipos que vienen y se le complican. Si tú me tienes, si en este momento me dices que probablemente su mejor hombre en sus últimos dos, tres partidos, Cáceres, probablemente a lo mejor ni juega, ¿no? Y que a lo mejor en lugar de Israel, perdón, del otro Chava Reyes por izquierda, meta a Luis Fuentes. Es más, a mí me dicen, no, estás loco, que no. Yo, como veo de acuerdo a la información que más o menos se ha dicho, a mí me da la impresión que a mí... Cuatro no se veía mal, digo, contra el Clásico estuvo bien, frente a Tigres estuvo bien. Meterle mano en esos momentos, cuando no vas a tener tampoco a Eltan Ortiz en el banquillo, ¿qué tanto le puede afectar a las aguilas? No, siempre el que no está el técnico de cualquier equipo general de Monterrey. Mencionabas León y Monterrey como las pruebas de fuego para el América en ese torneo. Defensivamente. Para verlo, cómo reacciona defensivamente. Y viendo el cierre de calendario que tendrán a continuación América, frente a Cruz Azul, Pumas y Juárez. Monterrey ante Santos, Mazatlán y Pumas. ¿Quién tiene el cierre de calendario regular más accesible? Monterrey, Santos, Mazatlán y... Rey de la cima. No, 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 no. ¿Y el América hasta dónde puede colarse? Los puntos que saca, yo prácticamente ya lo pondría como líder de la competencia y con un triunfo. Dentro de los cuatro, pero ojo, ¿no? Yo no sé quién se... Guilla, vaya que hay cuentas pendientes, ¿no? En esta rivalidad también de América ante Monterrey, porque ha sido su verdugo. Ojo, en los últimos cinco partidos, América no conoce la victoria ante Monterrey. Y en los últimos tres partidos en el Azteca, América solamente ha ganado una vez. Sí, por eso, vaya que hay historia de por medio, ¿no? Sí, aquella final del 2019 que sufrió Jorge Eduardo Sánchez y que lloró con todo. Ah, lloró, yo no lo vi. Sí, sí, sí. Voy a pedir el registro. Voy a pedir el registro ya mismo. Producción, por favor. Muchas gracias, Dionisio Estrada. Muchas gracias. Seguimos. Victoria a los rayados para ser el equipo que más puntos sume para este encuentro. Además, son los superlíderes. Dejándose en dejas que ellos, porque son locales, ¿no? Porque es el América, por todo lo que se espera siempre de ellos. Pero, bueno, finalmente en América también está haciendo un buen torneo. Yo quizá, y no sé si estás de acuerdo ahí, el único asterisco que le pondría a las águilas es el tema defensivo, ¿no? Sin duda, sin duda. Si bien es cierto, los últimos tres partidos cada vez se ve mejor Cáceres con Israel Reyes. Me parece que esos ha encontrado en ellos Fernando Ortiz a los dos centrales titulares. Los laterales también me parece que se han consolidado. El caso de Chava Reyes por izquierda, el caso de Emilio Lara por derecha. Pero sí, cuando han atacado a América, lo han hecho sentir mal. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Veremos si Rayados, con ese buen aparato ofensivo que tiene, puede lograr esto. Han recibido 18 goles. Ahora regresa Fonesmori con Rayados. Son la segunda mejor ofensiva del torneo. Es decir, podemos esperar que Rayados venga con la espada desvainada a la ofensiva. Si no va a estar el Tano Ortiz para ajustar en el momento del juego dentro del terreno, en el banquillo. ¿Qué tanto le puede pesar eso? Es difícil el juego de América con este técnico, con el Tano Ortiz. Sí es completamente opuesto, mucho más vertical, busca más el vértigo, el dinamismo. Monterrey, el gran candidato al título. ¿En la América dónde lo ponemos? En la actualidad tenemos tres campeones mundiales de la UFC, lo cual ha atraído cada vez mayormente la atención del talento en las artes marciales mixtas de nuestro país. Y este sábado tendremos función de UFC 287 desde Miami con dos exponentes más mexicanos. Escuchemos. Esta semana llega la fecha 14 a la Liga MX y tendremos muy buenos partidos. Entra a caliente.mx, regístrate y obtén mil pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito o arma tu combinación. Aquí te dejamos las sugerencias de casa. Vamos a irnos con la victoria del Toluca sobre el Puebla. También el triunfo de El León como local frente al Cruz Azul, así como Victoria de América frente a Monterrey. Si apuestas tus mil pesos a esta combinación, podrías ganar hasta nueve mil setecientos siete pesos. Recuerda, caliente.mx, más acción, más diversión.